El actual director de Asuntos Internos, Alfredo Arellano, dijo no tener conocimiento directo de las denuncias interpuestas en contra del director de Seguridad Pública, David Domínguez Pogdano, por lo que por parte de esa dependencia no se está participando en la investigación de estos hechos. No, mira, con respecto al área de Asuntos Internos y con específico a lo que me pregunta sobre si llevamos alguna investigación contra el director de Seguridad Pública, no, en el caso de nosotros no tenemos conocimiento, al menos con nosotros no hay ninguna queja formal en contra del director de Seguridad Pública. No, definitivamente no, o sea, ahora sí que somos, nosotros actuamos a petición de parte, si nosotros no, con nosotros no acude una persona o el ciudadano a manifestar alguna inconformidad, pues nosotros no podemos proceder en consecuencia. Mencionó que ignora el por qué siendo la dependencia bajo su cargo la encargada de llevar investigaciones de casos en contra de funcionarios, no fue invitado a formar parte del comité encargado de recabar pruebas, a diferencia de la Contraloría que sí participa. No, ahora sí que te, no te podría responder eso, no sé el por qué realmente, pero nosotros estamos completamente, las oficinas están abiertas, para cualquier situación que se haya presentado, nosotros podamos actuar en consecuencia para el esclarecimiento de la situación. No, ahora sí desconozco, desconozco sobre esa situación, o sea, la verdad con nosotros no, tampoco ha habido alguna queja contra el comandante Lima ahorita actualmente. ¿Y por lo que la ciudadanía tampoco no ha dado? No, 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 hasta ahorita, hasta el día de hoy no, para nada. Ah, por supuesto, en caso de que sea petición por parte de, no sé, de los regidores o el síndico municipal, cualquier funcionario, sí podríamos, pero en este caso no tenemos nada en contra de lo que es el director de seguridad pública. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.